El edificio corporativo institucional del Infotep posee 11 niveles, 4 soterrados destinados para parqueo y 7 niveles para oficinas levantados con materiales de última generación. Se destaca en el primer piso un auditorio con capacidad para 115 personas, modernamente equipado con sonido, mobiliario de exposición, pantalla LED, iluminación de techo y paredes, equipamiento audiovisual y camerino. Este espacio, pensado para la actualización docente y actividades institucionales, cuenta con tecnología de punta para desarrollar charlas, seminarios, paneles interactivos de manera efectiva y con la mayor claridad y nitidez. Infotep, capacitar es progresar.